Cuando la Agencia Espacial de Estados Unidos empezó a buscar una sede en Europa hace medio siglo, nadie había oído hablar de Robledo de Chabela. Hoy este centro es un referente para la NASA. Cuando alguien pasa por aquí y ve una antena tan grande se pregunta, ¿para qué sirve? Bueno, esta es la antena más grande de las que tenemos. Tiene 70 metros de diámetro, como la Plaza de Toros de las Ventas, con gradas incluidas. Podemos llegar a recibir desde Marte a 100 millones de kilómetros 6 megabits por segundo de una nave. Lo mismo que podemos recibir en nuestros hogares a unos pocos kilómetros de una central telefónica. Sí, sí, ha dicho Marte, porque aquí trabajan en primera línea en la misión de Curiosity. 100 millones de kilómetros es el punto en el que estamos ahora mismo de distancia a Marte, porque depende de la época del año. Lo que nosotros le decimos a la nave tarda 10 minutos en llegar a la nave. La RAID del espacio profundo de la NASA tiene tres sedes en tres continentes. Aquí estamos nosotros. ¿Robledo? Robledo de Chabela, muy cerquita de Madrid. Aquí está Goldstone, en California, en el desierto del Mojave. Y ahí se puede ver Canberra, en Australia. Robledo de Chabela ofrece 10 horas de visibilidad al día a los planetas más lejanos. Por eso la NASA eligió este lugar. Es el Valle Perfecto. Entiendo que ese es un reloj y que el canguro es Australia. Sí, esto lo tenemos para hacernos idea de en qué momento de su día están los compañeros de las otras estaciones. Nosotros trabajamos toda la red, ellos y nosotros, con el tiempo de arriba, que normalmente se conoce como el tiempo de Greenwich. Aparte de recibir datos científicos, nuestra misión es precisar dónde se encuentran y a qué velocidad se encuentran los satélites. Para eso el reloj atómico es nuestro patrón de medida. En la Estación de Seguimiento Espacial de Robledo trabajan 110 personas. ¿Dónde estamos? Estamos en el corazón del complejo. Estamos en la sala de operaciones, sala de control de operaciones del complejo. Estas pantallas son las que controlan todos los dispositivos de esta estación cuando estamos en seguimiento. Hay una mesa que se dedica para cada antena, básicamente. Todo lo que el Curiosity graba en Marte llega a estos monitores. Esta sala se parece al control de un informativo. Tenemos la presión de no fallar nada. Estos compañeros, sobre todo, que están operando todos los recursos de la estación, están tensos en ese momento en que se hace un seguimiento importante, porque cada minuto importa mucho a los científicos. Nos comunicamos todos los días con un vehículo que está en los confines del Sistema Solar. ¿Puedes decir a cuánto? Prefiero decir a cuánto tiempo. A 16 horas luz. La Luna está a un segundo luz. ¿Podemos decir que todo lo que llega de Curiosity pasa por esos cables? Todo lo que está en visibilidad directa de España en este momento pasa por nuestras redes, a través de nuestros sistemas, y se reenvía a los centros de control de misión que están en Estados Unidos. ¿Qué tipo de información pasa a través de esos cables? El Deep Space Network da tres tipos de servicios a las distintas misiones espaciales. Servicio de telemetría, según el cual la nave envía a través de nosotros a América los resultados de los experimentos a bordo, como pueden ser fotografías o mediciones. Servicio de comando, que desde Estados Unidos se controla la nave, se comanda la nave a través de nosotros. Y servicio de navegación, que mediante un intercambio de señales entre Estados Unidos pasando por nosotros a la nave y de vuelta, se puede saber con mucha precisión en dónde está la nave en cada momento. Es como una conexión directa a Robledo-Marte. Bueno, nosotros realmente somos el intermediario entre el centro de control de la nave en Estados Unidos y Marte. Somos realmente los oídos de Estados Unidos en Marte. ¿Me han chivado tus compañeros que has elegido el color de los cables por razones patrióticas? Hombre, esto está un poco la parte informal. Dentro de toda esta formalidad, aquí en el fondo están las conexiones que son amarillas, blancas y azules, que es la bandera canaria, pues yo soy canario, y después se ha transformado un poco en la bandera española con los cables rojos, que son especiales. Digamos que la parte canaria se ha transformado en española dentro de una parte americana que es todo. Y marciana. Y marciana.